El Día de la Música 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 Música Adriana tocará el piano una bonita melodía y la banda sonora de la película un fuerte aplauso aplausos 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 Gracias. 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 A continuación, todos los amigos de 15 y sexto, presentaremos con aplausos adultos cuatro piezas. Tío Guido, Minoé, Titani y Owen de Sánchez. Gracias. 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 Aplausos. 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 Amén. 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 Soy un cantante que canta solo y lo que quiero es formar un coro Por eso tu expresión me ha puesto a repartar mucho más a gusto Ya somos dos y formamos tú, más divertido que solo uno Pero seguimos buscando más para un coro formal Ya somos cuatro y es un cuarteto, más divertido pero incompleto Pero seguimos buscando más para un coro formal Ya somos treinta, mucho mejor, solo nos falta una voz Pero este coro, pero este coro, pero este coro Suena muy bien ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Sabes la diferencia entre los sonidos y los desagradables? ¿Sobes la diferencia entre los sonidos y el desagradables? Pues nosotros lo vamos a recargar en inglés ¡Aplausos! Hola, soy Hugo. Hugo, I want to school. I live in the forest and I can hear birds, water, and wind. It's quiet. Hello, I'm Aurora. I live in the city. I go to school. I can hear dogs, cars, and a mobile phone. It's noisy. It's noisy. I live in the forest. Listen to the noise around, listen to the news on Tricky, 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 tricky Every day I go just close, listen to the noise and sounds I go happy in the city, listen to the noise around Listen to the noise on Every day I go just close, listen to the quiet sounds I go happy in the city, listen to the noise and sounds Listen to the noise, splash, 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 splash Every day I go just close, listen to the noise and sounds I go happy in the city, listen to the noise I know Listen to the noise, splash, 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 splash. Every day I go just close, listen to the quiet sounds ¡Suscríbete al canal! 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 La clave de eso es el tipo de musical que recibe el sitio que recibió el puto de rama. La clave de eso es el tipo de musical que recibió el puto de rama. La clave de eso es el tipo de musical que recibió el puto de rama. La clave de eso es el tipo de musical que recibió el puto de rama. Volando en unos patines. Giro en my chest, there's no trouble death, I'll learn anymore in the future. La clave de eso es el tipo de musical que recibió el puto de rama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!